el día de hoy vamos a hacer este espectacular esmeril muy interesante y útil aquí tengo esta bomba de agua ya que no sirve para sacar el agua pero el motor si funciona le quitamos el cabezal y con el extractor le extraemos esta pieza como pueden observar a continuación le colocamos este acople de lavadora y con un punto blanco marcamos retiramos la pieza y donde marcamos procedemos a perforar con una broca de un octavo nuevamente colocamos el cabezal de adentro y lo sujetamos con tornillos de nuevo colocamos el acople marcamos y con la pulidora le desgastamos un poco para que no se detenga ahora hacemos tres perforaciones para atornillar más adelante ahora con el mismo acople nos guiamos para hacer un círculo y procedemos a cortar por donde marcamos para sacar dicho círculo y de esta lija número 60 hacemos un igual al que hicimos con la tabla cortándola con la tijera aplicamos pegamento bolser en la madera igual hacemos con la lija y dejamos secar unos 15 minutos ahora le pegamos la lija a la madera y de este otro lado colocamos el acople y la sujetamos con tornillos procedemos a pintar de color dorado le pueden colocar el color que deseen y también lo dejamos secar unos 15 minutos ya pasados los minutos le instalamos esta pieza que acabamos de hacer y también la sujetamos con un tornillo esta otra pieza la hicimos con el mismo proceso vamos a ver qué tal funciona la sujetamos en la mesa con tornillos ya conectada miren cómo funciona si le pueden colocar una base para apoyar la madera la pueden hacer o si no se deja así también afilamos un machete y miren esta belleza que útil es ahora retiramos esta pieza y colocamos esta otra y como ven funciona espectacular y así fue como nos quedó esta herramienta nos veremos en un próximo vídeo